Después de menosas bastante claras y muy serias a alguien que no tiene nada que ver y la revelación de un secreto bastante impactante, damos continuación a esta historia. Oh, y antes que se me olvide de jalo jalo, esto es Shadow BL, yo soy Shadow. Y yo soy Alex, somos madre e hija. Y hoy venimos a resumirles la séptima parte de esta historia. Y como no está de más acordar, al final de este video vamos a dejar un saludo a la Sara, dos personas a las cuales les han comentado en nuestros videos anteriores. Así que si quieres saber a quienes vamos a saludar, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Y ahora, así que sí, comenzamos con la séptima parte de este resumen. Y empezamos con esta historia. Está el director y Craig sentados en un sofá mientras Craig le está diciendo al director ¿Sabías que Teo es una niña? El director solo lo mira y contesta Sí, lo sabía. Investigue todo sobre ti después de nuestro primer encuentro. ¿Cuánto sabes? le pregunta Yu. O sea, Craig, por favor dime. El director se queda pensando y Craig solo se acerca más hacia él y se pone casi en su pierna mientras espera que el director le conteste. Craig Yu, 25 años de edad. Él tiene una hermana menor, Thomas Yu. Padres de Craig y de Teodora. Sacó un préstamo a nombre de Craig mientras apostaba. La esposa de Thomas ha cortado todos los lazos con él desde que se divorció de él. Craig se graduó de la secundaria pero se fue al ejército y ha estado trabajando cada día para pagar constantemente las deudas de su padre. No se sabe nada sobre el paradero de su padre. Y aquí nos damos cuenta que este sabe muchísimo más de lo que debería. Y concluye. Y durante esa difícil vida te conocí. En una cierta madrugada cuando tu suerte se acabó. Tienes una cicatriz en la frente y él como ya ok, para, le está bien. Ya entendí que sabes. Entonces Yu le dice, pero ciertamente es increíble de que en realidad sepas todo lo que hay que saber. Hasta cierto punto podría ser aterrador. Yo pensé que esto solamente pasaba en la película y en las novelas. Así que mientras estos están conversando, vemos como Teo sale de la bañera y lo único que piensa es como, wow, esta bañera está divina, estaba demasiado cansada. Y Yu comienza a contar, ¿sabes? Todavía recuerdo cuando vi a Teo la primera vez. En ese momento Teo se detiene en seco sin poder evitar oír del otro lado de la otra habitación de donde viene la conversación que se está dando entre el director y su hermano mayor. Sigue Yu. Ese fue el tiempo más feliz para nuestra familia. Cuando Teo nació, nuestra casa estaba llena de alegría y de felicidad. Sentí que Teo fue la que nos entregó toda esa felicidad. Ella era simplemente adorable. Más de lo que puedo decir. Es un placer conocerte. Recuerda que le digo, hola Teo, ¿cómo estás? Sigue contando. Unos cuantos años después mi padre se volvió adicto a las apuestas. Él empezó vendiendo su negocio, nuestra casa y eventualmente acumuló una enorme deuda. Ahí fue cuando se volvió totalmente dependiente del alcohol. Mi madre se divorció de él inmediatamente cuando se dio cuenta que mi padre se había vuelto adicto a las apuestas. Y ella nunca volvió ni miró para atrás. Hemos tenido que valernos por nuestra cuenta desde entonces porque no quedaba nadie para cuidarnos. Ahí fue cuando casi todas las noches mi padre se volvió un borracho totalmente violento. Afortunadamente, él ni una vez levantó sus manos contra Teo, estando ebrio. Sigue contando yo. Pero fue difícil. Mi padre no estaba trabajando en ese momento, así que naturalmente empecé a buscar empleo. Tuve que mentir sobre mi edad al solicitar trabajo y a pesar de ser un estudiante menor de edad, en ese entonces tuve que hacerlo. Cada noche trabajaría turnos nocturnos e iría a la escuela justo después antes de ir a casa a recibir otra golpiza. Esta vida de pesadilla fue ripilante para mí, así que yo no podía más. Quería abandonarlo todo. Quería escapar. Dos años, ni más ni menos. Es lo que el ejército me requeriría. Quería tomar un descanso de todo. No soportaba más. Con esa mentalidad me dirigí directamente hacia la oficina de reclutamiento sin decirle a nadie sobre lo que yo haría. La vida militar realmente fue genial. Tuve compañeros de mi edad, una comida caliente cada día, un techo sobre mi cabeza y lo más importante, no tenía que lidiar con mi padre mientras estaba allí. El director solo sigue escuchando mientras Yu continúa. Estaba preocupado por Teo, pero también estaba haciendo depósitos regulares, todo lo que cobraba. Ella era una niña inteligente, así que pensé que ella estaría bien, o eso es lo que yo quería creer. Pero pronto llegaría a arrepentirme por el resto de mi vida. Cuando enfrenté la consecuencia al volver mirar a Teo. Enfrenté las consecuencias de mis decisiones. Y en ese momento vemos una niña al frente de él, llorando, llena de cicatrices y marcas por todas partes. Ahora era Teo quien recibía las golpizas. Y algo mucho más. Pensé que mi padre no levantaría su mano contra Teo, pero él solo no sintió la necesidad de hacer eso mientras Yu no estaba allí. Finalmente me di cuenta de lo que le había hecho a ella. Y en este momento vemos como Teo le grita. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Estás feliz ahora? ¿Me dejaste en sus manos? ¿Me dejaste sola? La única cosa que había hecho seguir adelante fue la idea de que estaba haciendo todo esto por Teo, dice Craig. Pero en vez de eso, yo fui el que dejó a Teo para que se las arreglara por sí sola. Teo lo siento mucho. Y vemos a un Craig abrazando a Teo en el suelo. Y ahí es donde vemos que Teo dejó de ser una niña para evitar todo lo malo que le sucedía. Y quizás para quitar la vista de su padre de ella. Ella decidió volverse como un chico. Se cortó el cabello. Se empezó a vestir como un chico. Por eso fue que cambió su personalidad. Y ahora la vemos como si es un chico. Pero realmente no lo es. Ella es una chica con un trauma tan profundo y tan grande que el verse como un chico la hace sentirse más segura. Después de eso, denuncié a mi padre y Teo fue enviada a un centro de protección para menores, continúa Yu. Mi padre estuvo encarcelado tras las rejas por un día cuando lo denuncié. Pero para el momento en que visité nuestra casa durante mis vacaciones, él ya había desaparecido. Pero fue mejor para nosotros dos. Una vez que fui dado de baja del ejército, tomé a Teo y nos mudamos a nuestra dirección actual. Teo necesitó terapia psiquiátrica. Vivir en nuestra vieja casa fue demasiado traumático para ella. Y esto es demasiado traumático también para mí. Hay días cuando de repente experimento un estallido de sensaciones, dándome cuenta de la cantidad de deuda que mi padre ha dejado atrás bajo mi nombre. Nuestros problemas financieros, lo desalentador que parece el futuro. Hubo veces en que sentí que nada se resolvería. Esa desesperación junto con la enorme culpa que sentía hacia Teo me destrozó completamente. Siempre que mi placa rosa contra mi pecho, siento un penetrante frío contra mi piel. Y ese temor disminuye solo cuando asumo la responsabilidad por mis actos. Terminé de repetirme de las malas decisiones que tomé. Y no me arrepentiré. En vez de eso, asumiré la responsabilidad. Así que por eso, director, asumiré la responsabilidad de ti también. A todas estas, el director se queda muy sorprendido y solo piensa mientras abraza a Cry. No tienes ni idea de cómo estás destrozándome solo para reconstruirme desde las piezas rotas. Simplemente no tienes ni idea de cómo me estás haciendo querer aferrarme aunque sea a tus pies. Mientras ves a Cry y le dice que lo ama. Y en este momento vemos a Teo, quien ha oído toda la conversación detrás de la puerta en el piso llorando y diciendo, eres tan idiota, tu gran tonto, mi hermano. Vemos cómo Teo está dormido en la habitación y cómo no, Yu lo está vigilando para ver si se encuentra todo completamente bien. Vemos que el director se acerca a él y le pregunta por el estado de Teo y le dice que por fin se ha quedado tranquilo. Vemos que el director, después de bañarse, le tiene a Yu algo preparado y es una taza de chocolate caliente. ¡Qué buen servicio! Y se la da y le dice que se lo tome pues ese día ha sido muy agitado para ambos. Vemos cómo Yu se le va acercando al director y lo besa. El director le dice que al parecer le gusta mucho el chocolate caliente para lo cual Yu solamente le responde que lo ama. Vemos cómo el director comienza a hablar con Yu y le dice que Nicola, su amigo, descubrió que justamente el atentado que sufrieron ese día fue cortesía de su padre. Cosa que quizás ya estaban sospechando de primera mano. Así también le comienza a explicar que lleva mucho tiempo haciendo un plan en específico. Un plan para dejar esa línea de trabajo. Y él decía para mí salir de esa línea de trabajo victorioso estaba bien para mí. Y morir en el caso de que todo saliera mal también estaba bien para mí. Pero ahora no está bien porque te tengo a ti. Tengo a alguien con quien regresar y a quien quiero proteger. Así que la muerte ya no es opción. Vemos también cómo este le explica que toda esa provocación que hizo el señor amenazando directamente a Teo era algo para que el director tomara acción y se fuera contra él. Le dice que el día siguiente va a ser un día bastante peligroso pues él va a tenerse que enfrentar con él. Y le pide que por favor se quede en la casa. Cuestión que Yu no quiere y le dice que quiere ir. Y este le dice no, va a ser demasiado peligroso. Él quería usarte a ti para intentar coaccionarme a mí a hacer algo. Usarte a ti como una moneda de cambio y yo no puedo permitir eso. Vemos que Yu le pide o que sea estar en el auto mientras ocurre eso porque él no puede permitir que otra persona sufra y él estar lejos sin saber qué es lo que está pasando. Vemos que ha llegado el día siguiente y el director se dirige hacia una oficina. Vemos cómo alguien le da la bienvenida y le dice que el vicepresidente lo está esperando. Y le pide que entre pero que entre solo. Vemos cómo a este le dan la bienvenida a la oficina. Y lo primero que dice este hombre cuando ve al director es. No has perdido aquella maña tuya de meter tus manos en los bolsillos. Vemos que este le responde que sus manos están tan feas por las cicatrices que es algo que no puede mostrar el público. Para lo único que este le dice es como bueno supongo que tienes razón. Además viéndote a ti como estás ante mí ahora supongo que mi pequeño regalo fue bastante bien recibido. Desgraciado. Para lo que el director le dice vamos a ir directo al grano. Te sugiero que te retires ya que todas las producciones y todo fue dividido en acuerdo mutuo en la junta directiva. Y estoy aparte informado de que no tienes hombres suficientes para iniciar una guerra. Puesto que hace muchos años atrás tú hiciste una purga dentro de todos ellos. Después de que empezaras a tener sospechas de tus propios hombres empezaste a eliminarlos uno a uno. Vemos que este viejo solamente le dice que son patrañas lo que le están diciendo pues aquellos hombres no eran confiables y los de ahora mucho menos ya que también está el pequeño perro desleal como le dice el director. Y comienza a ser el clásico chantaje emocional. ¿Quién fue el que te acogió y te crió cuando tu madre te abandonó? ¿En verdad te desagrada tu trabajo como sicario tonto debilucho? Es que él lo adoptó y lo crió para convertirlo en un asesino y para que le debiera lealtad. Si hubieras esperado pacientemente unos cuantos años más yo te hubiera dado este puesto que tengo ahora maldito perro desagradecido. No te atrevas a causar desastres mayores de los que ya has hecho. Eres mi hijo, ¿tienes idea de cuánto te he querido? Vemos que el director se encuentra en una disyuntiva bastante grande pues él aún tiene sentimientos así sea de miedo por el hombre que tiene parado enfrente. Y lo único que piensa es este sentimiento se siente como el suelo debajo de mí se derrumba y estuviera cayendo constantemente. Solía pensar que ese oscuro afecto era real y me sentía tan indefenso ante ello. Pero ahora ya sé que todo fue una mentira y que solo tú has sido genuino conmigo. Obviamente pensando en Yu, la única persona que lo ha tratado como un ser humano por primera vez en su vida. Y vemos como el director toma el valor de amenazarlo y le dice, ¿tú quieres heredarme ese título sanguinario tuyo? Pues yo no lo quiero. Solo admítelo que incluso ahora no tienes el suficiente poder para reunir fuerzas para iniciar una guerra. Y estoy consciente que no estás en tu mejor forma y pronto todo el mundo también lo sabrá. Dic-Tac-Toe, en tu cara. Vemos que el director saca de su saco una memoria y se le entrega diciéndole, esto contiene tus planes a futuro. La presidenta ha querido verte muerto pero te estoy dando esto como tu hijo. Dentro de los archivos hay evidencia de todos los oscuros secretos de tu compañía. Puedes entregarte y salir cuando las cosas se tranquilicen, por favor revísalo. Y le dice que se va a ir. Pero que antes que no se le olvide, que apreciaría que no le mandara más ese tipo de regalito sorpresa en el futuro. Y que le sugiere que olvide todo acerca de Craig y su familia porque si no va a perder toda su inversión. Vemos como el director sale de la oficina y vemos como lo primero que hace el viejo, en vez de reconsiderarlo, le dice a su secretario que se encargue de ello y que vaya atrás el director. Agárrese de sus asientos, señora, porque aquí se vienen las cosas bastante complicadas. Vemos que el director va bajando por el ascensor, pero por la orden que se acaba de dar, está bajando una cantidad de hombres con armas blancas en las manos por las escaleras. Como el director tiene personas infiltradas dentro del agente, del presidente, simplemente salen y le dicen por favor tenga cuidado en su camino de regreso. Así que este es el aviso. En este momento el director dentro del ascensor da una orden y dice Llama a Nicolás y dile que las cosas se están moviendo más rápido de lo que esperábamos. Y Nicolás es el mejor amigo del director. En este momento el director sigue diciendo Y necesitaremos a todos nuestros chicos esta vez, porque las cosas se están saliendo de control. El hombre que está con él solo le dice sí señor. En otro momento vemos a Cry justo con Nicolás dentro del carro y este le está diciendo a Cry estoy seguro de que el chico estará bien, refiriéndose al director. Crying que está tan nervioso y no entiende muy bien le dice como ¿Cómo? Y este le continúa diciendo Ese chico podría estar perdiendo algunos tornillos de su cabeza pero no los ha perdido tan mal como para arruinar esto. Así que te estoy diciendo que no te preocupes demasiado. Si fuera realmente peligroso, él no te hubiese traído aquí. Todo el día de ayer el bastardo me estuvo ceremoniando, diciéndome que te cuidara muy bien. Saltaría al fuego si ese desgraciado me mostrara la mitad de las preocupaciones que estás teniendo contigo. El mejor amigo celoso. Y en este momento él solo le está diciendo señor Nicolás. Y este le dice que algo se siente extraño. Es lo que dice este. Y en este momento vemos un estacionamiento absolutamente vacío. Y él le dice de repente a Nicolás esto realmente siempre estuvo tan vacío. Nicolás toma el teléfono y dice ¿Qué diablos? No recibí ningún mensaje. Así que ¿ahora qué? Ah, soy yo. Están listos los chicos. Envíamelos a todos ahora aquí mismo. Cray sin poder evitarlo está temblando dentro del auto. Y sigue oyendo lo que este dice. No tenemos tiempo para traer a los chicos aquí rápidamente. ¿Acaso no lo pensó? Mierda, él realmente lo ha hecho ya ese vejestorio. Obviamente, ese es un hombre de armas tomar. No se iba a quedar quieto nada más por una oportunidad que le hayan dado. En este momento Cray se lo dice Ah, espera, ¿qué hay del director? Porque va a arrancar el carro Nicolás solo con Yu adentro. En este momento ve que el director llega y se asoma de golpe al carro. Le van a abrir la puerta. Y en este momento Nicolás le dice al director Tú estúpido torpe, ¿qué diablos está pasando? Pensé que ya estarías muerto. El director le dice Te robaste las palabras de mi boca Nicolás. ¿Dónde están nuestros chicos? Debe haber recibido un mensaje del señor Choi. En este momento vimos que el fulano señor Choi que estaba infiltrado al final no avisó a Nicolás de que trajera a los hombres a tiempo. Y está temblando dentro del carro porque sabe que si el director sale vivo de esto a él no le va a ir nada bien. Y en este momento dice ¿Qué demonio has estado inconsciente en este corto periodo? ¿No ves que se ha llegado hasta este punto? ¿Por qué no recibí ninguna noticia sobre esto? Así que aquí hay transición por todos los lados. Nuestros chicos estarán aquí en cualquier momento y se ve una cantidad de hombres y de pronto aquel estacionamiento se llenó full de solo hombres armados que van contra el director. Los chicos estaban preparados para esto. No va a tomar mucho tiempo limpiar esto. Entonces ¿Qué pasará? Le decimos a nuestros chicos que los mantengan con vida y en este momento Cry está temblando sentado en el auto hacia el director y el director lo agarra de la cara y le dice tranquilo todo está bien dile a nuestros chicos que los maten a todos en la orden. Han salido huyendo en el carro y la guerra se ha estado dando en ese estacionamiento donde estaba con hombres de un bando y del otro. En este momento llegan a otra especie de estacionamiento y el director le dice pensé que estaríamos perdidos esta vez estaremos a salvo aquí por ahora compré este lugar recientemente esta es la primera vez que vengo aquí para verlo realmente ven conmigo chicos y déjalos solos por ahora al director y a Cry voy a necesitar un cigarrillo antes de ver a la presidenta más tarde. Director Chun lo llama y en este momento alguien simplemente apareció de la nada y le dice lo siento ahora que lo pienso hubo un tiempo en el que ni siquiera me dejaba tocar sus plantas piensa Cry y piensa en todo muy rápidamente lo que el director ha hecho por él así que solo se atraviesa entre el director y este hombre que le está hablando y solo suena un disparo agarran al hombre lo reducen al suelo el mejor amigo del director mientras el director solo toca el estomago de Cry quien en ese momento solo se está desangrando después de historias de un pasado bastante desgarrador segundas oportunidades que no fueron tomadas una guerra dando inicio y un daño colateral bastante grave terminamos la séptima parte de este resumen y como lo prometí en deuda ahora vamos con los saludos así que hoy saludamos a SoulBling944 mis amores pero que nombre se ponen ustedes acá y a LaFujoshi yo como siempre encantada de haberles traído esta parte de la historia esto iba para allá se iba a poner así por el tipo de historia que es si estás con una persona tan peligrosa en algún momento te alcanza el daño colateral en este momento no sé decir si es suerte o mala suerte todo lo que está pasando aquí los espero para un próximo resumen y no se pierdan lo que está pasando porque esto se pone cada vez mejor hasta la próxima soy Alec y por supuesto la orgullosa mamá de Chado Chaito y bueno si quieren saber cómo va a continuar toda esta tragedia o quieren ver los otros resúmenes que tenemos en el canal les recomiendo que se suscriban, den like y comenten y como ya no tengo más nada que decir ¡Ciao! Chau Chau